Se revelan los Facebook Papers Amigos, durante el fin de semana, medios de comunicación y diversas organizaciones de noticias en Estados Unidos comenzaron con la publicación de una serie de archivos denominados Facebook Papers basados en los documentos que fueron entregados al Congreso de Estados Unidos por parte de la demandante de dicha empresa, Frances Hagen. Entre la nueva información que ha salido a luz, destaca el enorme problema de la red social con los discursos de odio y cómo ocultan su verdadero alcance la incapacidad de desarrollar algoritmos que funcionen y la preocupación interna de la compañía por los datos que muestran que cada vez más jóvenes abandonan la plataforma Esto debido a que el tiempo que los adolescentes usan Facebook en Estados Unidos disminuye un 16% anualmente Esto debido al auge de nuevas plataformas como YouTube, Twitch y TikTok Además, varios ex empleados de Facebook han descrito como la compañía cayó en un desinterés por combatir la información falsa en su plataforma luego de las elecciones en Estados Unidos de noviembre pasado además de desactivar las medidas de precaución contra los discursos de odio antes del asalto al Capitolio el 6 de enero Cabe recalcar también que de acuerdo a estos documentos que fueron publicados en Estados Unidos Facebook dedica un 87% de su presupuesto por combatir la desinformación a Estados Unidos y solamente el 13% restante al resto del mundo ¿Qué opinas sobre los Facebook Papers? Comenta, dale like y sígueme para enterarte de las noticias más importantes